Música Desde la Costanera General San Martín empezamos a desandar una hora del programa Simplemente Corrientes y lo hacemos con novedades para el ciclo 2016 en el Instituto Superior Nuevo Siglo. Música Continuamos como siempre con nuestras tecnicaturas, pero la novedad más importante es que además del convenio que teníamos con la UCES para complementación de nuestras carreras, que permitía que nuestros egresados siguieran las licenciaturas en marketing y en administración, hemos sumado dos carreras de grado, la carrera de abogacía y la de contador público. ¿Cómo es el sistema de estudios Dorita? El sistema de estudio para estas dos carreras es virtual, solamente son presenciales los exámenes finales que se toman por videoconferencia desde el instituto. ¿Qué aceptación ya han tenido con la población estudiantil? Bueno, recién está lanzado esto, pero hasta el momento hay ya unos cuantos inscriptos, hay una demanda importante y creo que es una alternativa muy favorable para nuestra población, para nuestra comunidad, por cuanto se tiene la posibilidad de hacer carreras de grado, de mucha demanda, de una manera virtual, cosa que facilita para aquellos que no tienen disponibilidad de tiempo y que la distancia también le puede significar un trastorno. ¿Están cumpliendo cuántos años en el 2016? 23 años. Un lindo número además para incrementar todas las carreras y la propuesta educativa. Por supuesto, siempre hacia adelante, creciendo y tratando de brindar el mejor servicio para nuestros alumnos. ¡Gracias!